La crisis alcanza a las familias con menos recursos y con ello, muy especialmente a la infancia. En la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, el próximo 20 de noviembre, Cruz Roja Española quiere poner de relevancia que la infancia más vulnerable se ve especialmente afectada por la pobreza en nuestro país. La situación de crisis socioeconómica está afectando no sólo a las personas que ya eran usuarias de programas de Cruz Roja, sino a personas que nunca hasta el momento habían precisado ayuda y que ahora necesitan este respaldo para responder a las necesidades más básicas. Cruz Roja Española activó en 2012 el llamamiento ahora más que nunca frente a la crisis con todas las herramientas de que dispone la organización para responder a las necesidades de las personas que sufren esta realidad, especialmente la infancia. En general, Cruz Roja viene desarrollando diferentes iniciativas en función de los contextos de vulnerabilidad. Desarrollamos todo un marco que tiene que ver con un trabajo socioeducativo, con niños y niñas en situación de riesgo, que fundamentalmente lo que tratamos es de favorecer las condiciones de vida y desarrollo, evitando que estos niños se vean abogados a la separación familiar y al cuidado alternativo. Para eso, pues reforzamos mucho todo lo que tiene que ver con la atención y el cuidado a través de sus adultos de referencia. Según los datos del boletín número 7 sobre vulnerabilidad social elaborado por Cruz Roja, la pobreza infantil está siendo una de las consecuencias más dramáticas y alcanza fundamentalmente a las familias con menos recursos, debido especialmente a la pérdida del empleo. Y es que el 66% de las personas atendidas por Cruz Roja está en paro y la mitad de ellas lleva más de dos años en esa situación. Por otro lado, la media de ingresos mensuales de las familias atendidas está por debajo del umbral de la pobreza, lo que se traduce en una drástica reducción de la capacidad para cubrir necesidades básicas como la alimentación. Las familias van desarrollando estrategias que les permitan llegar a final de mes, con lo cual uno de los aspectos esenciales que se modifica cuando la familia tiene que recortar gastos es la alimentación. Entonces estaban viendo casos donde los niños no estaban alimentados de manera adecuada, pues abusaba mucho de hidratos de carbono, no se garantizaba la ingesta de proteínas. Entonces, de alguna forma, apoyando a estas familias a través de una prestación económica material que les permita complementar ese gasto, estamos garantizando que el niño pueda tener una alimentación equilibrada diariamente a través del comedor escolar. Cruz Roja trata de apoyar de forma integral a las familias más vulnerables y ayuda materialmente en la cobertura de necesidades básicas, aliviando el presupuesto económico familiar en lo que se refiere a material escolar y de higiene, alimentación o vestuario. Además, se promueve el éxito escolar de la infancia para evitar la transmisión generacional de la pobreza. En definitiva, el objetivo es estar cerca de la infancia y de las familias más vulnerables. A lo largo de estos últimos años, son más de 300.000 las personas que cuentan con el apoyo de Cruz Roja y el trabajo continúa. 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 Gracias.